Hola a todos, yo soy Ana Luzada, cantante salvadoreña de 18 años y el año pasado tuve el honor de interpretar Actitud, el himno Teletón y estoy súper feliz de este año poder compartir Como Vos y Como Yo con Javi Mendoza y Alexis Fernández así que queremos invitarlos a que se sumen a Teletón este 30 de septiembre y 1 de octubre